Veniendo prejuicios, procurando no causar perjuicio Que queda sobre mí como una losa al mal que te desea Primo, vienes pa' otra cosa, boza la vida, pruebas poca cosa Exprime lo maravilloso y si le cagas aprende el entufo Yo voy a reposo, cinco años versando mis rollos Ya no es na' y suena cap, comidilla en la ciudad Placemia para enfatizar, frip, pesería La cosa así sí que es mi serie, sabes que lo tomo a guasa Sucio solo sé que serlo, barro mi casa Pasas el perro, hay que ladrar, cada quiera tiene que comer al día Acciones contra promesa y ya no lo hago más Experto en palabras vacía Sujeta lo que aprendizas, dice el nota que te da la réplica Firme la rienda, jade el gógalo, pampa Susurros y caballos salvajes, mola y anula y reliza Cha, 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 cha El micrófono que va bajo cero Plama puro, tempanos, desnudas prenden en el hielo Ni más a menos, negativos, del tirador Con el culo, centímetros Tiro bajando son estilos Cárceles son mentes Y esto lo soy yo, tú mentiras Actio unido Actio unido Trigonometría y círculo Casualidades de la vida Causas y motivos Pensamientos son destinos encontrados Esquitos, caminantes, esculpidos Futuros, camínalos Siempre felices Finales, cierres, melancólicos Muertos, lienzos Son paredes Genios clásicos En máquinas y scrunches Como si no Murió la música Solo en un cuarto Solo en un cuarto Moribudo De la nada La primera sinfonía No, trata de decirte algo Mira, yo no lo sé Esquivo solo A veces contigo Solo escribo Y otro roto en el muro Azules y rosas fluidos Temen a lo desconocido Escapándonos del miedo Llegamos juntos a este punto Y seguido Y seguida sale el show Y no sé si voy dormido Deseo morir tranquilo Me concedió soñar por siempre Y hasta el día feliz Oh yeah Oh yeah Estás cayendo prejuicios Procurando una cosa prejuicios Que llega sobre mi como una los a todos Más que te desee Primo vine pa' otra cosa Cojate la vida Pero das poca cosa El primero maravilloso Si la caga se aprende del tufo Voy a repufo Cinco años versando rollos Ya no es na' Y suena ca' Comidilla en la puta rica La fe de amparanza Mija Primo sería la cosa Si eres miseria Sabes que la automaguasa Yo te solo sé que serlo Barro mi casa Pasas el perro El que la trata La fiera le dice comer al día Yo no estoy promesa Ya no lo hago más Menos malo para la farmacía Sujeto de lo que predica Si te nota bien te da la réplica Primera rienda Déjame guapa lo pa' Solo sí capa Yo salva el pola y anilla Y relaja Chacho 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 Quema bajo cero Flama puro Tiempo no desnuda Prenden en el hielo Grimas a menos negativo Sentir la dos Pon el culo Centímetro Pero Tiempo bajándose Cero Cero